La primera que recibe Drogua, no duda, le pega al arco, lo encuentra bien colocado y la pelota salió al medio del arco para que llegue a las manos de Foster, pero bien, ¿no? De alguna manera el Chelsea, no perdió la pelota. ¡Gol! 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 ¡Gol del Manchester United! ¿Y quién dijo que le faltaba gol para reemplazar a Cristiano Ronaldo? Él puede, se golpea el pecho y dice, sí, yo puedo, lo dijo Nani, el Manchester United, uno, el Chelsea cero. ¡Qué buena respuesta la de Nani, ¿no? La pelota no va tan esquinada, me extraña un poco, lo miro a Peter Cech, que es difícil que le hagan este tipo de goles, pero lo sorprende, me parece, Nani. Enganchó hacia el medio, le pegó, claro, hay alguien que se corre, como diciendo... ¿Tel la va? Claro, esta es tuya. No, como tuya, uno la tiene que sacar, ahí no se puede discutir la locura para Nani que pega un salto de calidad y que a lo mejor puede ser, puede, por qué no ser, el hombre que haga olvidar a Cristiano Ronaldo. 1 a 0, gana el Manchester, eh, no lo merecía. Porque, viste, generalmente la tenés que cabecear un metro hacia afuera de los postes, de última es corner. Pero no hacia el arco porque... Es peligroso. Es peligroso. O puede ser peligroso, ¿no? O puede ser peligroso. José Bocingua, el búfalo es 100, se movía Anelka, otra vez José. Bocingua, bien por Johnny Evans. Tocó es 100, ese es Frankie Lampard, mete Johnny Evans, lucha con Lampard. Mira, es 100, surge Obi Miquel, otra vez. ¡Ay, gol! ¡Gol de Ricardo Carvalho! ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! El goleador inesperado se quedó en ataque. Sí, Ricardo, corazón de León y del goleador Carvalho. Empató el Chelsea, Quique. Empate inesperado, más allá del goleador inesperado, uno a uno. Y fue Drogua a pelear la pelota con Goster, ¿no? Complicado para el arquero que no puede dar el manotazo que quiere. Rebotada salió. Carvalho se quedó, como dijo Miguel, y le cayó en la cabeza como para meter la palomita y poner el partido uno a uno. Es bueno el arranque del segundo tiempo en cuanto a lo que va a poder suceder de ahora en más. El Chelsea empata el partido. Carvalho marca el gol. Y ahora, ahora habrá que ver qué es lo que sucede. La imagen del portugués finalmente en el Chelsea, tras lo que se dijo de su pase al Inter. Carvalho siendo clave para este empate. Estaba mirando si había más portugués. Y cayó, habrá tocado por bala que se vengó. Carrick, lo golpeó el alemán, tendrá que ser amonestado. Se postea Drogba, aguanta Didi. Sigue Drogba. De una piedra te devuelve un diamante. Va Drogba, te devuelve un diamante. Drogba con Lampard y lo hace Flanky, lo hace Flanky. Tapó Foster. Gol. 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 Bueno, sí. Del Chelsea. Dudamos, Quique, todavía. Fue gol. Sí. El lío viene ahora, ¿no? Sí, gol del Chelsea. Frankie Lampard con suspenso. Se encendió el Chelsea. Se encendió Frankie Lampard. Qué buenas vacaciones que tuvo Frankie. No perdonó en esta. El Chelsea ahora gana 2 a 1. El lío viene acá. Porque Balac lo voltea, lo baja. Y a partir de esa jugada, con Ebran en el piso, nace esta, que es de Drogba. Drogba que se les lleva la carga a todos. Sigue Drogba, pelea. Lo ve solo a Lampard. Muchos poderes habían parado. Lampard le pega. La pelota va adentro, por supuesto. Después del toque de Foster. Y el Chelsea está ganando 2 a 1. Va a ser complicado lo que va a venir ahora, ¿eh? Pero está ganando 2 a 1. Una en defensa. Michael Owen con todo. Ryan Giggs. El galés con Rooney. Puede ser. Va Rooney. Va Rooney. Va Rooney. Gol. 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 Del Manchester United. En empate, según Wayne, el toro. El toro, Rooney, para amargarlo a Carreto Ancelotti, que disfrutaba ya del escudo. El escudo que tiene el Manchester en el ataque es Rooney. Dos contra dos. Mirá que pelota le pone Giggs. Eh, ojo, eh. Cuidado. Ojo, ahí. Por allá y acá. No sé, habría que medirlo. Excelente la pelota de Giggs y muy buena la definición de Rooney. Que además le gritó el gol a toda la gente del Chelsea que estaba detrás. Cuando viene después a saludarlo, Río Ferdinand, lo abraza a Ryan Giggs y a Rooney, como diciéndole a Rooney. Mirá que hiciste todo muy importante, pero el pase fue fantástico. Y en el final del partido, mirá. Mirá a Rooney como se lo grita a la gente del Chelsea, ¿no? Como diciendo. Y ahora qué. A ver, Carleto. Qué broma, ¿no? Dice, ya estábamos saboreando. Ya estaba todo bien. Ay, dos a dos otra vez. Habrá que pensar. Papá en octubre, Gwen Rooney. Que terminó siendo protagonista en el cierre de la película en Wembley. Terminó, Quique. Dos tolas con Benjamin Foster. Va Frankie. Gol. Del Chelsea. Que pasa al frente y saca. ¿Empezará bien el Manchester United? No quiso mirar. Ryan Giggs. Y atajó Che. No quiso mirar Giggs. Y atajó Che. Que vio bien todo. Y por eso el Chelsea está uno a cero. Si uno tiene. Todo se ataja. Ahí está Foster. ¿Dónde irá? Va a elegir un palo o irá a la pelota. Ahí está Balak. Ahí es imposible de llegar. Imposible. Adentro el remate de Mijael Balak. Gana el Chelsea dos a cero. Lo que te voy a decir Miguel es que alguna vez... Le pegan con extrema calidad. Ahí está Che. Irá la pelota de Carrick. Y es complicado. Si Carrick le pega bien, como de costumbre lo hace. ¡Carrick! Ahí es imposible. Gol. Está Carrick. Festejando y Drogba ante Benjamin Foster. La pegada de Drogba. Sí. Contundente Didi. Di gol, di penal, di ventaja. Está Ebrá contra el enorme Peter Che. A ver cómo resuelve Ebrá Che. Estás tremendo Miguel. Estás tremendo. El cumpleaños quiere cantar el feliz cumpleaños. Y va Calú. Duda un poco. Ahí está Calú. ¡Goooo! La festeja en el cumpleaños. Un buen trago para Carletto Ancelotti. Sí. De copas el Chelsea tras el cumpleaños de Calú. Un anticipo el último miércoles. Se fueron de copas en la semana. Y también en este domingo el Chelsea de Carletto Ancelotti. Hace que el azul sea el dueño de Wembley. En la Community Shield. Con la garantía de su as de Peter Che. Puso todo en la mesa Carletto. Y el Chelsea se queda con esta Supercopa. El ganador de la FA Cup. Pudo ante el vencedor de la Liga, Quique. Y el Chelsea levantará. Ahí está Wembley. Ahí está. Le dan la medalla a cada uno. La pidió. Por supuesto, quieren tenerla. Y todo el color en uno de los estadios. Bueno, uno puede decir emblemáticos del mundo. Más allá de que sea nuevo ahora, ¿no? Y ahí está Carletto como pensando. Llegué acá, mirá. Y el Milan. Tratando de ver si Ronaldinho se queda a la noche o no. Por la vía del penal. Tuvo el desquite, ¿no? En todo sentido el Chelsea. Ante el Manchester United. Y se quedó con la Community Shield. Buen partido vimos, ¿no? Disfrutamos de un buen espectáculo. Quizás un poco más intenso en el primer tiempo que en el segundo. Pero tuvo un final como para que todos disfrutáramos de la definición. Se quedó el Chelsea. Finalmente con la copa. Pero todos hemos pasado un muy buen momento aquí. Así que nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Por supuesto, Quique. Empieza la temporada a pleno en Europa. Y estaremos compartiéndola. A pleno, por supuesto. Y la compartiremos aquí por ESPN. Así que, gracias, Miguel. Como siempre. Hasta la próxima, Quique. Un placer de compartirlo con todos ustedes también. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!